Allá tras de la montaña donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada de a mi la voz Allí me pasé los años, allí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Corazón, ¿qué te vas para nunca volver? No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu alma el rancho que fue De mi vida ilusión Malaya los ojos negros que me embrulgaron con su mirada Si nunca lo hubiera visto No hubiera causa de mi pena Corazón, ¿qué te vas para nunca volver? Vuelve a alegrar con tu alma el rancho que fue De mi vida ilusión Música 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 Música